1, 2, 3, 4 Atada mi alma Desde el instante en que te vi pasar Hice color a mi vida Siempre gris Es tu sonrisa La luz que ilumina mi existir La luz que ilumina mi existir Llenas mis ojos De amor y atracción Como nunca se vi Atada de instante Cuando estás frente de mí Ya la divina Ya transformado mi existir La luz que ilumina 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 mi existir